Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un habla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Caracalar de suave son y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Paciar esta locura mojado en ti ¡Gracias!